No sé por qué viniste a buscarme a mí Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando No sé por tantos errores que yo cometí Con qué sentido que te hagas de mí Y justo dudando de que me perdones ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven y explícame por qué no entendí Y por qué todo lo que te mentí Porque ahora llegaste y tardé Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso no viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso no viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven y explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora llegaste y tardé Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso no viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso no viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? ¿A qué me tenés?